Arriba, arriba ¡Shake it up! ¡Senti, senti! ¡Senti, senti! ¡Shake it up, shake it up! ¡Shake it up, shake it up! ¡Te gusta el maravilloso! ¡Ey mira! ¡Ey mira ahí! ¡Ey mira ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Shake it up! ¡Balla en barracuda! ¡Sí, ma balla en luta! ¡Za, zá, 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 zá! ¡Arriba, arriba! ¡Te gusta el maravilloso! ¡Senti, senti! ¡Senti, senti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sekera, sequera! ¡Mamá, calico! Finito el barracón, finito a ballar nuda, za za, un gran salotto, 23 mulatte, danzan como maté, casa de piaceri per stranieri, 130 kg, splendida regina, rum e cocaina. Sa, 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 sarà il portese, ti farò vedere, le capelle bruna, una panna bianca, come la luna, maracaibo. Maracaibo. Maracaibo.